netflix quiere ganarle a todos los otros servicios de streaming apostando fuertemente a los videojuegos y en este vídeo te estaré contando el cambio más drástico que la compañía ha anunciado así que comencemos durante los pasados años la compañía poco a poco ha estado compitiendo y entrando en el mercado de los videojuegos anunciando ya sobre 50 juegos que están disponibles de forma gratuita en la en el plan de suscripción de este servicio por el momento este servicio se ha mantenido en el mercado móvil así que solamente lo puedes jugar en tu teléfono o en tu tableta pero la compañía quiere llevar este servicio de videojuegos al próximo paso anunciando entonces que estará trayendo estos juegos al televisor la compañía ha anunciado un nuevo servicio beta que entonces estará trayendo algunos de los juegos que están disponibles para el teléfono y las tabletas para que entonces se puedan jugar directamente en un televisor o en una computadora utilizando un navegador esto entonces estaría funcionando de forma inicial en esta beta por lo menos en el caso de canadá y el reino unido así que no estará allí no estará llegando a todos los países de primera vela desde en primer golpe y tampoco estará disponible con todos los juegos de este servicio solamente dos juegos uno llamado oxen free que ese estilo jugado y es bastante bueno y entonces el otro que todavía no es jugado que se llama mole you me mining adventure ese todavía no lo he jugado pero esos son los dos que estaré entonces disponibles en esta versión beta ahora bien como entonces estaría jugando estos juegos que estarían disponibles en el televisor o en una computadora bueno si entonces vas directamente a una computadora a netflix puntocom y entonces inicia sesión con tu cuenta pues entonces ahí pudieras utilizar un teclado y un mouse para poder jugar mientras que entonces si quieres jugar en el televisor eso por el momento solamente está disponible en algunos televisores y algunos de los equipos de streaming como por ejemplo un fire tv el chromecast y otros más todavía no está en el apple tv aunque si está disponible en el roku y entonces ahí vas a entonces utilizar la aplicación de netflix en el caso de las personas que tienen android o entonces en el caso de las personas que tienen equipos apple como ya sea un iphone o un ipad pues entonces estaré descargando esta aplicación que entonces funcionaría como un control que entonces va a funcionar y va a vivir dentro de tu dispositivo entonces una vez hagas eso vas entonces a ir directamente a ese portal de netflix a ya sea la aplicación de netflix en tu televisor y entonces vas a buscar ese juego como estamos viendo aquí en este vídeo y entonces te va a aparecer un código qr que escanear ya directamente en tu equipo móvil para entonces que se conecte tu teléfono al televisor y entonces pueda jugar sin ningún problema cuál es entonces el propósito detrás de esta versión beta de netflix es entonces mejorar el servicio de streaming el proceso de conexión entre el teléfono tu televisor que entonces funcione todo muy bien obviamente cuando utilizas un teléfono para poder jugar pues quizás hay que optimizar un poco la experiencia para que se reduzca un poco la latencia el tiempo que se tarda en tu apretar el botón y que entonces se registre directamente en el juego para que no tengas ningún problema a la hora de jugar obviamente eso tomará un tiempo no sabemos cuánto tiempo tomará pero la compañía como quiera quiere llevar este servicio de juegos al televisor a las computadoras a que todas las personas alrededor del mundo también lo puedan acceder pero bueno porque netflix está haciendo todo esto bueno si se acuerdan el año pasado la compañía tuvo unas pérdidas bastante notables y entonces es por esa razón que durante los pasados años la compañía ha estado poco a poco adentrándose al mercado de los videojuegos en busca de poder diversificarse y no solamente enfocarse en los servicios de streaming de series y películas sino también tener esta parte de los videojuegos para ofrecer un valor añadido a su membresía algo que la competencia pues obviamente no está ofreciendo como es el caso de disney plus es bio max o en este caso ahora max y otros servicios más de esta manera incluyendo juegos pues la compañía puede como quien dice justificar el precio de la membresía porque están haciendo algo diferente te están dando algo más por el mismo precio algo que como mencioné pues la competencia no estará haciendo pero obviamente el plan no es quedarse solamente en el teléfono eso sería obviamente para un grupo de personas el punto de netflix extraer estos videojuegos para que también se puedan jugar directamente en el televisor ahora bien si cuando la compañía haga esto pues entonces ahí estaría directamente compitiendo con servicios similares como es el caso de game pass de microsoft o también el servicio de geforce now de envidia que te permite transmitir juegos directamente desde la nube a tu teléfono computadora y televisor obviamente para poder competir con estos servicios pues la compañía también tiene que traer juegos bastantes retantes juegos que las personas quieran jugar no simplemente juegos que sean enfocados en móvil o juegos que sean muy sencillos ya que por el momento los juegos que están disponibles en netflix la mayoría son juegos que son mejor la que se pueden jugar mejor utilizando tus dedos o hay otros juegos también que han sido adaptados de consolas para que entonces puedan funcionar de forma táctil pero la compañía tendría que también entonces apostar a traer juegos que sean bastante populares que se puedan jugar directamente en un televisor utilizando un control pero para eso la compañía también tendría que apostar en un futuro cercano a traer un control físico obviamente un control táctil para poder jugar juegos bastante sencillos como lo que la compañía estará probando pues está muy bien no está nada muy mal pero si quieres utilizar un juego de aventura que tienes que controlar un personaje y hacer movimientos bien específicamente pues obviamente la compañía tendría que abrir la oportunidad a que podamos conectar controles como por ejemplo el de playstation o que entonces también lance su propio control que se conecte directamente a los servicios de netflix así como hace amazon con su servicio luna en fin yo estoy bastante emocionado por ver este futuro de los videojuegos en netflix directamente en el televisor o la computadora considero que el catálogo de juegos ahora mismo en los teléfonos móviles es excelente hay unos juegos muy muy buenos así que sin duda alguna les recomiendo a las personas a que bajen netflix y busquen los juegos que están disponibles si ya pagas por este servicio para que te beneficies también sobre esto pero sin duda alguna la compañía tiene que apostar a traer un control para poder ofrecer un mejor proceso de manejar este juego y también entonces traer otros juegos que sean un poco mejores y más llamativos que los que tiene ahora mismo en su mercado móvil en los teléfonos ahora bien otra cosa que también debe ser bien interesante para netflix es que la compañía es una muy buena para el proceso de transmisión esto lo ha demostrado desde que empezó netflix obviamente puede transmitir series videos películas y más sin ningún problema así que yo creo que también puede entrar en este mercado de videojuegos y competir directamente con compañías como microsoft y nvidia pero para eso tendremos que esperar a que termine este proceso de prueba déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este proceso te llama la atención piensas probar estos videojuegos una vez entonces se termine este proceso de prueba déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias!